¡Suscríbete al canal! Si queréis seguir la serie, ya sabéis, podéis darle un buen like y seguirme en Twitter, por supuesto, que lo tenéis en la descripción, para que la serie continúe. Todos los días a las 4 tenéis una cita con GTA 4 aquí en el canal. Bien, parece ser que le están pegando una paliza a Roman. Sigo pensando que han pasado 10 años este juego y se ve realmente increíble, se ve realmente brutal, pero bueno. Vale, Roman está ahí. ¡Hostia! ¡Pelea, eh! Me han puesto el abuelete para fijar el blanco. Vale. Fijalo. Vale. ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, me lo esquivo! ¡Toma! ¡Enlazado! ¡Toma! ¡Esquivamiento! ¡Hola, qué patado! ¡Qué patadaca! ¡Ven aquí! ¡Los he reventado! ¡Los he reventado! ¿Habéis visto qué gancho? ¡Hostia! ¡Vamos a por Dardan! ¡Lo reviento, eh! ¡Lo reviento! ¡Mirad cómo corro! ¡Vamos, Roman! ¡Voy para allá! ¡Pensigue a Dardan! ¡Vale, está allá al final! Vale, la paliza que le vamos a dar va a ser increíble. ¡Toma! ¡Le hemos hecho pupita, eh! ¡Le hemos hecho pupita! ¡Veis que la conducción no es tan agresiva como en GTA V! ¡Te vas a cagar, Dardan! ¡Te voy a meter una bala! Bueno, bala, no tengo pistola. Pero te voy a meter una paliza que te vas a cagar. O sea, realmente te vas a cagar. Realmente. Espérate a que te pille. Es que este coche no corre mucho, el coche de Roman. Pero ya verás. Te voy a pillar. Eso de sacarme a mí la navaja, no, eh. A un soviético. Jamás. Jamás le saques la navaja a un soviético. Vale. Eh. Dardan, estate quieto. ¿Qué? ¿Cómo que voy a pillarle? Pero se resiste. Vale. Dardan ha salido del coche. Se está escapando por la escalera. Está por encima un enemigo. Vale. Aquí nos explica si un enemigo está por encima en el radar. Como estaréis viendo, sale una flechita hacia arriba, ¿vale? Eso significa que el enemigo está, eh... Pues bueno, pues, eh... Hacia arriba. Dardan, ¿dónde estás? No me toques la moral, eh, compañero. No te encuentro. No te encuentro, pero te voy a encontrar. Te lo juro. O sea, no te encuentro, pero te voy a encontrar. Nico Bellic te encontrará. Y cuando Nico Bellic te encuentre, cuando eso pase, realmente, compañero, vas a morir. ¿Vale? Toma. Venga, ven aquí. Pégame. Pégame. Te voy a rajar. Pégame, 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 pégame. Pégame. ¿No me pegas? ¿No me pegas? Ya no me pegas, ¿no? Toma. Navajazo. En el pecho. Venga, Dardan. A la mierda. Siguiente. Siguiente. Next. Let's go to the next time. Ala, pues ya hemos matado a alguien. Sube al coche de Roman. Deberíamos de poder guardar la arma, ¿no? Vale. Perfecto. ¿Creía que esto era el GTA V? No, no, no. Las armas se guardan de forma diferente. Vale. ¿Tú qué miras? ¿Qué miras? No te me pongas tonto, ¿eh? What's happening? What's happening? Lo verás what's happening. Bien. Dardan ya no será un problema para ti, primo. Vale, lo que vamos a hacer va a ser ir, eh... Eliminar el... Eliminar el punto este. Perfecto. E ir a dejar a Roman. Que yo creo que sería lo importante, ¿no? Ir a dejar a Roman. Madre mía, lo que hemos vivido aquí ahora mismo en el GTA. Realmente lo que hemos vivido ha sido genial. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante el... La persecución, el golpe en las canchas, el navajazo final. Me ha gustado, por tanto, es que vamos a hacer otra misión. No vamos a hacer siempre una o dos misiones. Es cuanto dé en un episodio, ¿vale, chicos? Yo voy haciendo los episodios poquito a poco, pero el navajazo ha sido terrible. O sea, es decir... Digamos que el navajazo, el cuchillazo ha sido, quizá, realmente brutal. Vale, eh... Me gusta jugar en HD a este juego. Tiene potencial aún, ¿eh? Después de 10 años, yo creo que tiene... Tiene bastante potencial este juego. Bien, eh... Vamos a continuar. Vamos a dejar a Roman. Y veremos a ver qué es lo que hacemos ahora por Liberty City. Bien. Thank you, cousin. And see you later. Vale. Bien, misión conseguida. Pues, ¿qué os parece, chicos? Si con 53 dólares nos vamos a ir a ver a Michelle. ¿Por qué Michelle? Porque así nos la quitamos de encima. No me gusta mucho el tema de las novias en los GTAs. Creo que distraen. En GTA San Andreas distrae mucho el hecho de las novias y demás. Por tanto, es que vamos a hacer ya la misión de Michelle. Así ya la terminamos. Y ya tenemos una cosita menos, ¿no? En el canal, por así decirlo. Por tanto, nos vamos a ir a lo que viene siendo Michelle. Que viene siendo... Vale. Recto por esta calle. Es que ya me se hasta su calle. Me he vestido, ¿eh? Me he cambiado. Me he puesto un buen traje. Unos buenos vaqueros. Es que Michelle ya está saliendo. Si no quieres que te parta el pecho. ¿Vale? First date. Primera cita, ¿vale? Primera cita. En el burger. Al pasar tiempo en Liberty City harás amigos y conocerás a novias. Podrás hacer multitud de actividades con esta gente como comer. O sea, comer y ya está. O participar en juegos o asistir a espectáculos de cabaret o comedia. Vale. Esto lo tenemos básicamente claro, ¿no? Los espectáculos... Vale. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es? Hey, es Nico. Hey. Estoy acabando de terminar mi pelo. Ven en. Gracias. Estoy con vosotros en un minuto. ¿Te has ido solo a entrar? No. ¿Por qué? Tu cosas es nuevo. Algunos todavía tienen tags. Ah, bueno, me gustan las cosas limpias. Sí, bueno, me gustan las cosas limpias. OCD o algo. Oh. Entonces, ¿dónde vas a irme? Eh, te pareces bien. Oh, gracias. No sé, estoy nuevo aquí. Pensé que podríamos ir a la... Funfair. Sí, genial. Vamos. Me encanta la Funfair. De hecho, llamamos la carnival aquí. Pues parece ser que nos vamos a ir a la feria. Parece ser que nos vamos a ir a la feria con mi... Eh, yo no tenía otro coche. Yo juraría que tenía otro coche. Ah, este se conduce mejor. Este se conduce mejor, eh. Mira, aquí infringiendo la ley delante de la policía. No pasa nada, hombre. Está todo controlado. Está todo controlado. Bien, pues vamos a ir a la feria, ¿vale? Que está... Joder, ¿cómo corre este coche? Comparado con el de Roman, que es una tortuga. Vamos a ir a la feria, que está aquí al lado. Bueno, aquí al lado. Bueno, sí. Aquí al lado. Eh... Creo que no vamos a jugar con misera nada, ¿vale? Si tenemos que jugar, jugamos. Pero si no, no vamos a jugar. Bien, nos vamos a ir a la feria. Mirad como aparco. ¿Habéis visto, no? Como aparco. Vale. No me rayes, Michelle. O sea, no me rayes con tus historias. Ve a la bolera con Michelle. ¿Me estará siguiendo, Michelle? ¿Corriendo? Sí, qué guapo. Gracias por la cita. Hacía tiempo que no salía con nadie. Aquí me siento un poco sola. Quiere que la curemos. Vamos a jugar una partida a los bolos. ¿En serio? Madre mía. Madre mía. Vale, perfecto. Aquí. Vale, vamos a intentar ganarle a esta muchacha. Aunque no sé si vamos a poder ganarla, eh. Vale. Me tienes que explicar a jugar a los bolos. A cuando estés listo. X, Y para mirar la puntuación. A cuando estés listo. Mueve el R hacia atrás y hacia arriba para crear. Vale. Para mirar la puntuación. Vale. Que sería básicamente... Vale. Vale, guay. Me queda otro tiro, ¿no? Vale, ya lo pillo. Vale. Vale. Vamos. Spare. Vale. Vale. Para meter el lanzamiento de esta. Mitch, 6. Vale. Vamos allá. Uff. Se me ha ido un poco. Se me ha ido un poco. Pero yo creo que ahora mismo vamos a hacer una jugada maestra, ¿vale? Vamos a intentar hacer una jugada maestra. Que es mi jugadita. La jugadita, eh. ifu. ¡vuup! 20 22. Vale. Strike. Por uno. ¿Qué tipo de estafa es esta? ¿Qué tipo de estafa es esta? Bueno, yo creo que la podemos ganar, ¿eh? ¡Hala! Menuda mierda de bola ¿Qué he hecho? Bueno, no obstante, vamos ganándole por paliza Esa ha sido muy mala No pasa nada, ¿eh? Tranquilos, se remonta Joder Me va a ganar, 31-36 ¿Vale? Bueno, esa Vamos a hacer la jugadita, ¿vale, chicos? ¡Ah! Intento hacer un efecto ahí trambólico Has ganado esta partida Pues bueno, Michelle, te he metido una paliza Nos vamos para casa Después de la paliza que te he pegado Creo que no hace falta hablar de más, ¿no? Bien, vamos a ver si en la pantalla lo veis todo mejor Vale, yo creo que así mejor, ¿no? Vale, perfecto Así mejor El gameplay Lo vais a ver mejor Bien, te vamos a llevar a casa, Michelle Ya te hemos ganado una partida Te hemos dejado un ridículo Y nada, Michelle Creo que debes de aprender a jugar, ¿vale? A los bolos Nosotros somos buenísimos Ya lo sabemos Quita, coño Y te vamos a llevar a casa Hostia, la policía Hemos aparcado aquí Lo siento, lo siento, agente, ¿eh? Ya sé que no se puede aparcar aquí Perdón Vale Perfecto Pues nos vamos a ir a A dejar a A Michelle Giramos por aquí Que buena girada, ¿eh? ¡Ojo! Esta pregunta demasiado Pregunta demasiado No me cuadra a mí esto No me cuadra No me cuadra que pregunte tanto Michelle Deberías de callarte Un poquito, ¿vale? Perfecto Pues hoy hemos jugado a los bolos Hemos apuñalado a alguien Hemos asesinado a alguien Ha sido un día completo, ¿no? En GTA... En GTA 4 Ha sido un día bastante completo Bastante... Bastante bueno, ¿no? ¡Sie son! ¡Ojo! Se tropieza Bien, chicos Pues misión completada Misión de Michelle completada Espero que os haya gustado este episodio Seguidme en Twitter Ya sabéis Estad suscritos al canal Activad la campanita Todos los días Todas las tardes Aquí a las 4 de la tarde Vamos a estar jugando A GTA 4 Es un placer haber estado aquí Con vosotros Haber compartido esta aventura Yo me despido Hasta el siguiente episodio Hasta mañana ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!